Tengo una voz en la cabeza que siempre me dice Que dejé de buscar en otro lo que ya está en mí Porque encontrar a quien querer siempre fue lo que quise Pero en las ganas de encontrarte fue que me perdí Ahora es que entiendo que uno piensa solo en quien elige Que puede ser que a quien elijas nunca piense en ti Supe apreciarte mucho más de lo que nunca dije Porque tenía mucho menos de lo que te di Le pregunté al cielo qué hacer contigo Y yo viendo me dijo olvídala Toma lo bueno y llévalo contigo Pero lo malo déjalo volar Le pregunté al cielo qué hacer contigo Y yo viendo me dijo olvídala Toma lo bueno y llévalo contigo Pero lo malo déjalo volar No eres una de tantas pero cuánto puedo darte si me falta Tanto me di cuenta que a mi cuenta varios cero le faltan Puedo estar pa' ti pa' cuidarte a ti Pero que me respaldas Moriría por ti, mataría por ti Por los hermanos que me cuidan la espalda Desde siempre y para siempre tengo gente dando esperanzas tantas Y hace tiempo que no duermo, no, yo levanto al sol, tengo ojeras de panda Y aunque duela pensarte cuando caigo tu recuerdo me levanta Fueron tantos los momentos a tu lado que ahora siento que mi mente no escampa Estoy muy solo conmigo Pero más solo sin ti Me gustaría ser tu amigo pero prefiero vivir He pensado en completarme buscándome a otra persona Pero no existe otra loca que me vuelva loco a mi Estoy buscando tu color cuando me siento gris No quiero escuchar uno y me estoy mintiendo en un sí Tan solo pa' que te quedes pero parece mentira Que siga dando mi vida por lo que me hace morir Te busco cuando no tengo apenas fuerza en la mañana Pero la vuelvo a tener cuando sin motivo me hablo Si es que no cobra sentido porque por solo latido Puedo sentir que de nuevo se juntarán nuestras almas Me siento tan convencido de que no puedo tenerte Que si te vas no me he ido Que si me he ido no vuelves Le pregunté a si es lo que hacer contigo Y yo viéndome digo olvídala Toma lo bueno y llévalo contigo Pero lo malo déjalo volar Le pregunté a si es lo que hacer contigo Y yo viéndome digo olvídala Toma lo bueno y llévalo contigo Pero lo malo déjalo volar Toma lo bueno y llévalo contigo 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 Gracias.